¡Bravo! ¡Qué bueno que estás con nosotros! Y sigues con nosotros. Muchísimas, muchísimas gracias. Tengo una invitada. Gracias, mi sobrina. Es Paulina Aguilar. ¡Bravo, mi Pau! ¡Pau, Pau! ¡Pero contenta, Manny! Ya me gustó venir. ¿Ya te gustó? Ya me gustó venir. A la gente le gusta mucho porque estás dando ideas muy novedosas. Trato de traer novedades, mi amor. Claro, y cosas fáciles como las que hemos hecho aquí en Cocinemos Juntos. Y bueno, tenemos poquito tiempo y te voy a dejar que hagas todo lo que tengas que hacer porque está padrísimo. Bueno, me podría extender, pero no tenemos mucho tiempo, entonces así como de rayo. Miren, vamos a hacer unos cupcakes del Come Galletas. Los niños se lo pueden dar a los maestros. Ajá, aquí está. Si le quieren dar una manzana está padrísimo, pero si quieren echarle más ganas, use un cupcake del Come Galletas. O si no, Elmo, lo que les guste. Bueno, entonces miren, vamos a hornear un panqué. Si no quieren hornear un panqué, pues vayan a la tienda por unas mantecadas. Y luego, a tu mantecada lo único que le vas a hacer, bueno, lo voy a dejar aquí o... No importa. No, no, no. Ah, bueno, entonces lo único que vamos a hacer es cortarle lo que se le sale al capacillo para que luego todo lo demás ajuste. Le pueden cortar si quieren todo lo demás, si ves que tiene como un chipotito o algo así, y le vamos a quitar las migajas para que luego no te dan lata y todo ajuste bien. Ok, entonces ya tienen su panquecito, o si quieren hornear sus cupcakes, lo que ustedes gusten. Bueno, teniendo ya el panqué listo, lo que vamos a hacer es... Levantamos en dos segundos aquí, tú sigue, tú sigue, tú no pasa nada. Y siempre estiro yo migajas para no perder la costumbre. No importa, a ver. Bueno, mi mani, bellísima. Vamos a derretir chocolate, ya lo compran, la chispa ya viene del color. Ah, no, que le preguntaba, porque dije, qué padrísimo es ese color. Qué padrísimo color, ¿cómo lo pintaste? El color ya está, la chispa de color. Ah, muy bien. Yo no hice nada, lo derretí baño María, o sea que es un recipiente con agua, metemos este y ya, se derritió. Muy bien. Eso lo podemos encontrar en la tienda de mis primas, ya lo sabe, está ahí por el metro de Portales, ya lo sabe, bajándose. Sobre, calzada de Tlalpan, de norte a sur. Bajándose de la estación de metro, ahí están. Las primeras tiendas. Exactamente, ahí están. Vayan ahí, ahí encuentran todo. Y ahí Pavo está dando sus cursos, ¿no? Y ahí yo doy mis cursos y me van a encontrar. Exactamente. Muy bien. Y los voy a asesorar. En la otra tienda de la vuelta, ya no comen. A la vuelta no vayan, son súper mala onda. Y saludos a Gili, de una vez. Y saludos a mi tía Gili, porque no escucho la vez pasada que la salude, y es que... Máximo. Bueno, ok, vamos a poner chocolate, esta es una espátula de cuchillo, le pongo aproximadamente lo que sería como una cucharada, y con el dedo voy a hacer como una capa, simplemente. Ah, parece que lo lleno. No, no lo lleno, porque esto nada más va a cubrir como si fuera un caparazón. Si veo que me falta, que aquí me faltó, pues otro poquito más. Ok. Pero medido. Medido. Medido, es una capa delgada, pero no tan delgada porque se puede cuartear. Muy bien. Ok. Ok. Ni tan gruesa, porque si no luego no se va a ajustar, que ese es el problema. Ah, ok. Que no ajuste. Ok. Lo que estamos haciendo es como hacer el cosito redondo para ponerse encima, o sea, las vamos a desplazar. Exactamente, las vamos como a cubrir nada más. Ok. Porque, mire, yo no entendía cómo. Y miren, ya quedó, tiene que secar y le vamos a poner lo mismo, otra capa, tiene que secar y otra capa. Tres. Tres capitas delgadas. Y debe de ser nuestro molde. Esto es un molde de silicón. Ah, de silicón. De silicón, es un molde, tú lo pides, es un molde de silicón de seis, es el que le ajusta al panquecito. Ok. Le esté, bueno. Yo voy por eso al refri. Perfecto. Entonces, lo sacamos del refri y lo vamos a sacar del molde de silicón. Aquí ya tienes lo listo. A todo el mundo le da como miedo, pero sale solito porque el silicón se dobla. Resbala. Resbala. Ándale. No. ¡Wow! ¡Ale! Entonces, con el mismo chocolate, lo vamos, o sea, le ponemos chocolate. Para sellar. Y lo vamos a pegar. ¡Ah! ¡Wow! Y ya pegado, ¿cómo lo vamos a adornar? Bueno, pues si no hay presupuesto porque las diamantinas son muy caras y los niños igual dicen, no, no me va a alcanzar el domingo para la diamantina. Ok. Pues ya le van a poner unos ojitos de fondant y se acabó. ¿No son caros los ojitos? No, no, no. El fondant es más accesible. Las diamantinas son muy caras. Es muy fondant, ¿no? Pero pues están padricísimas. Hay mil técnicas de aplicarlas. Y les voy a enseñar una muy sencilla. Hay muchas opciones. Ajá. Pero bueno, una que les ofrezco hoy es matizador. Luego le vamos a poner alcohol. Ya lo traigo listo. Ajá. Y, bueno, matizador del mismo color de la diamantina. Le vamos a poner alcohol, claro que no del 96, sino ron, brandy. No, digas, porque ahorita se te va a perder la botellita, ¿eh? Ahorita se me va a perder la botella. Bueno, entonces sí es del 96. No, no, no. Acuérdense que todo es comestible, ¿ok? Ajá. Entonces, ya con esta pastita, vamos a hacer como una pastita. El matizador con alcohol se vuelve pegamento. Ajá. Lo vamos a poner en todo. ¿Alguien quiere hacerlo? No, tú. Manny, Manny, Manny. Manny. Lo vamos a poner en todo. ¿En todo? En todo, en todo, en todo. Válgame. Porque esto es lo que me va a pegar la diamantina. Ah. ¿Ok? ¿Es diamantina comestible? Es diamantina comestible. Entonces, la forma de agarrar la diamantina comestible es con un pincel de abanico, porque quien le hace así ya desperdició toda la diamantina del mundo. Y sobre el platito, por si escurre, entonces, mira, Manny, le vamos a poner... Es el mundo mundial. Del mundo, mundo mundial. Le vamos a poner la diamantina y así se la vamos a espolvorear. Ah. Ah. Órale. Ya así es como pega. Hay muchas técnicas. Órale. Hay muchas técnicas dependiendo del efecto. Qué bueno. Pero como... Ahí ya puede ser un regalito. Ahí ya puede ser un esferio. De hecho, no le tienen que poner tanto porque es muy costosa. Ah, ya con eso. Porque ya se ve azulito. Ya. Ya. Fin. Pero ya sí queremos... Y con fondant, hicimos los ojos, se los pegamos con el, si quieres, Manny. O compramos, ¿podemos comprar mis ojitos ya hechos? No, 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 no. Con fondant, que es como plastilina, tú los haces. Dos bolitas. Pónganle sus pupilas como chuequitas, porque es bizco. Ah. Ah, no, no, espérense. Y lo importante es ponerle las fundas, se llaman grabs. Y, no, ya también las compras. O si no, si alguien se las puede. Compras una y tú las haces. Miren, ahí. Órale. Órale. Desde programas de Compu puedes sacar los grabs y ya. ¡Ey! Para que ya no se... Para que se vea... Bueno. Mira. ¡Ah! ¡Ay! Se le quedaron un poquito. ¡Ah! Ahí está. Nadie vio. ¡Nadie vio! Ahí está. ¡Ahí está! ¡Ya la comemos bien! Y quedaron muy, muy lindos estos deliciosos cupcakes de esfera. Ya aprendimos a hacerlos. Ya nos dieron todos los tips. Ahora está en mis pies. ¡Ese compañito! ¡Parece el compañito! ¡Hola, compañito! ¡Escórdele! Niños, niños. Muchísimas gracias, mi Pau. Gracias, Pau. Muchas gracias por invitarme, Manny. Gracias a ti, corazón. Vamos a ir a un corte comercial y regresando. ¡Bravo! ¡A sus prensas aquí en Cocinemos Juntos! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Bravo! Sigo con nosotros durante toda la transmisión de este programa. He estado muy feliz. Tanto con la Zana como mi Pau de esta con ustedes. ¡Oh, mi niño! Muchísimas gracias por acompañarnos. La verdad, es un placer. Y bueno, el día de hoy preparamos deliciosas recetas. Les recordamos mañana, ya el maestro, por mal maestro que sea, lleven un detalle. La verdad. ¡Manny maestra! Yo soy maestra, así que me pueden felicitar al Facebook de Cocinemos Juntos. ¡Sí, Manny! ¡A mi Twitter! ¡Manny Munos! ¿Holgasana tu Twitter? Este, mi arroba holgasana-14. ¿Y Pau? No, a mí en Facebook. ¡Chéganme! ¡Nos vemos mañana!